Estamos aquí a disposición, Clau. Y es así, Pablito, y ahora estamos con un tema también súper importante para la comunidad porque hemos visto distintas campañas en los medios de comunicación sobre que se viene el censo. Decir que en nuestra comunidad, en nuestro país, no tenemos datos certeros de lo que ocurre con la situación socioeconómica y también familiar desde el 2017. Y así que viene para acá la Ceremi de Gobierno María Fernanda Moraga que nos va a entregar los datos sobre la importancia del presenso y qué cosas debe tener usted en cuenta con su encuestador. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Clau, Pablo. Gracias nuevamente por la invitación y darnos el espacio para hablar de esto que es tan importante para todo el país. Claro. Ceremi es presenso. ¿Qué significa eso? Así es. Hablamos hablado del censo, el censo, pero este es el presenso. Este es el presenso que se está realizando desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre en todo el país, son 80 comunas a nivel nacional, en la región de Valparaíso son 9 comunas. ¿Por qué hacemos este presenso? Bueno, lo decías tú en la introducción, no tenemos datos certeros desde el 2017 que además son parciales, no fueron completos y por lo tanto estamos realizando este presenso con la finalidad de obtener primeros datos sobre las personas y sus viviendas pero principalmente centrados en actualizar la cartografía de las comunas, los planos de las comunas. Hay comunas en donde hay calles nuevas, donde hay viviendas sin enumerar, donde hay poblaciones nuevas y por lo tanto es necesario obtener toda esta información de manera que el próximo año cuando se realice el censo sea lo más expedito posible y nadie quede afuera, ese es el objetivo. Oye, ¿y en este presenso cómo eligieron las 8 comunas? ¿Fue algo especial, aleatorio para que la gente de las 8 comunas vaya sabiendo por qué les tocó a ellos? 9 comunas y se definieron de acuerdo al mayor crecimiento inorgánico que tuvieron estas comunas es decir, donde se empezaron a asentar distintas poblaciones, personas de manera inorgánica principalmente en situación irregular, ¿cierto? Estas personas este año, en este censo, van a ser encuestadas no como ocurría anteriormente y por lo tanto ahí también hay un desafío y entonces se escogen estas 9 comunas para realizar el presenso de manera presencial pero en el resto de las comunas de la región también va a haber un presenso lo que pasa es que va a ser de manera digital, tecnológica tomando fotografías de los barrios, de las comunas de manera de poder actualizar entonces la cartografía, los planos de las comunas de nuestra región Sí, porque en este caso lo que ocurre también que es una muestra, por ejemplo en un barrio, en un sector, pero no son todas las casas Son todas las casas en el presenso De las comunas, de todas, de las 38 comunas pero principalmente de las 9 comunas en donde va a ser presencial es toda la comuna, completa Es una forma de poder actualizar completamente la cartografía el plano de nuestras comunas por eso se desarrolla en varios meses desde marzo hasta septiembre y va a ser bien cortito en el presenso son solo dos preguntas a diferencia de lo que va a ser el censo el próximo año que es todo un cuestionario en esta ocasión son solo dos preguntas ¿Cuáles son las comunas elegidas? Tenemos Viña del Mar Valparaíso Villa Alemana Quilpue, Limache, La Calera Yayay, San Antonio Ahí tenemos entonces toda la gente Entonces, ¿cómo identifica? ¿Cómo le abre la puerta? La otra vez comentábamos antes que hubo un video que unas personas ahí dudaban de hecho metían un tema político hubo mucha desinformación de hecho, de hecho ese video le hizo incluso bien al presenso porque todos supieron oh, se está haciendo un presenso para lo mal del video pero como que ahí supimos más de lo que pasaba pero ¿cómo podemos identificar? ¿cómo confiar en este presenso? Sí, lo primero es señalar que efectivamente hay enumeradores o encuestadores que están recorriendo las calles de las comunas con una indumentaria oficial esto es una chaquetilla azul que acá tiene el logo del INE algunos pueden ir con un yoki que también dice INE la mochila también dice INE pero principalmente la manera de verificar a los encuestadores es a través de una credencial que tiene la foto del numerador el nombre, el root y un código QR y ese código lo pueden escanear y si no saben cómo escanearlo ir directamente a la página verificador.ine.cl se mete el root de la persona que está encuestándonos y verificamos entonces que es efectivamente un funcionario de esta institución y una de las cosas también para poder identificarlo es que no te puede obligar a entrar a tu casa las respuestas se pueden responder valga la redundancia directamente en la puerta en la reja no es necesario que entren hay personas que yo fui encuestadora en el 2017 muy amablemente entre tomas un vasito de agua pero eso no es obligación exacto pero no es obligación en ningún caso que entren a las casas y en este caso bueno también hablábamos por el tema no toda la gente se maneja con los códigos QR y todo eso ¿hay algún número a lo mejor para poder llamar? ¿puede la persona decir no, no quiero o decir vuelva después? porque no sé yo pienso en una persona de tercera edad que va a quedar como con la duda sí efectivamente tienes que si no puedes escanear el código QR te puedes meter a la página que es verificador.ine.cl ¿ya? y en el caso de que exista desconfianza y que es entendible siempre recordar por eso es tan importante saber cómo identificar a estas personas y cómo obtener esta información a través principalmente de la credencial que van a aportar ahora sí señalar que el llamado es a confiar en este proceso en el censo luego les voy a explicar la importancia que tiene porque además es obligatorio es obligatorio responder exacto tanto las respuestas del presenso como las del censo propiamente tal son obligatorias de responder en uno de nuestros deberes como ciudadanos y aquí me gustaría detenerme en dos cosas lo primero es confiar porque los antecedentes que entreguen son anónimos están protegidos por el secreto estadístico y por lo tanto no van a aparecer con el nombre no van a aparecer la dirección simplemente se recopilan se recolectan estos datos y se utilizan con fines estadísticos oiga Seremi si alguien no le abre la puerta a las personas se pone alguna multa ¿qué pasa si dice no, no, no no te voy a abrir la puerta? en el caso de negarte tienes una multa aparejada que puede ir entre los 11 mil y los 235 mil pesos por negarte sin embargo si no abres la puerta porque estás trabajando por ejemplo lo que hicimos este año es y va a ocurrir también el próximo año en la aplicación del censo como tal es un horario extendido entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche eso también es importante porque en general las visitas de ciertas instituciones públicas son hasta las 6 más o menos bueno ahora pueden pasar hasta las 21 horas y eso no va a ser anormal no es que el censista se quedó dormido y salió más tarde a trabajar tiene que ver con que vamos a ir recorriendo los barrios más de una vez porque puede que una puerta no la abran porque por ejemplo ustedes ahora están trabajando yo también si pasan en este momento no va a haber nadie y por lo tanto para poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles van a pasar por distintos horarios de lunes a domingo y lo otro sí y preguntar también la importancia de entregar estos datos sí la importancia es una muy buena pregunta hay algunos que nos dicen para para qué quieren estos datos hay otros que nos dicen es que el gobierno nos quiere quitar nuestras viviendas entonces si digo que tengo más de una vivienda o sabes cuál es el miedo el miedo uno de la gente cuando tú les haces encuestas o cosas así es el miedo al registro social de hogares yo lo también también muchas preguntas no vamos a cambiar algo sí sí lo entendemos y creen que van a perder subvenciones beneficios bonos y por eso yo les señalaba que es tan importante entender que estos datos están protegidos que no hay ningún cruce por ejemplo con el registro social de hogares ni con ningún otro instrumento y están pensados y por esto es su importancia en tener una radiografía de quiénes somos en saber cuántos somos cómo somos dónde vivimos si hay mayor población con trabajo formal o informal cuántos extranjeros viven en qué condiciones viven los extranjeros personas mayores niños niñas adolescentes para qué para qué se preguntará la gente y para qué quieren todos estos datos bueno para poder construir política pública y programas sociales que en definitiva solucionen la urgencia de la ciudadanía y esa construcción de políticas públicas que es una política de estado no del gobierno de turno se tiene que hacer con datos y en términos como muy concretos un ejemplo que siempre doy porque me parece muy acertado si nosotros como población exigimos tener un centro de salud asistencial en nuestra comuna puede ser un hospital puede ser un SAR puede ser un CEFAM puede ser un SAPU y para saber cuál es necesario necesitamos saber las características de la población cuánta gente vive ahí por eso estos datos son importantes como dices tú desde el 2017 ahora que son 6 años lo dicen no es mucho tiempo pero realmente cambiaba oye mira están preguntando perdón me perdí de qué se trata esta encuesta es que estoy trabajando y no escuché bien ya muy bien estamos realizando el presenso es la antesala a lo que va a ser el censo del próximo año el censo de población y vivienda que se va a desarrollar el próximo año durante 12 semanas ahí también va a haber una modificación y este presenso como lo decíamos es para obtener primeros datos para actualizar la cartografía los planos de nuestra comuna y donde se van a hacer solo dos preguntas ¿se puede saber cuáles son las preguntas? ¿cuántas personas viven en esta vivienda y cuántos de esos son hombres y cuántas son mujeres? las dos primeras preguntas del presenso así es así es menos de menos de 15 segundos en responder muy fácil no hay mayores datos tampoco y esas son las dos preguntas que van a hacer de cara a lo que es el censo el próximo año donde también hay cambios porque ya no van a andar los encuestadores con este manojo de papeles de cuestionario sino que exacto va a ser todo digital con una tablet y los datos van a entrar digitalmente ¿hay un censo por primera vez digital? primera vez sí es primera vez es alto trabajo y por el tema del papel yo me acuerdo que andaban con la y hay mayor posibilidad de error también cuando lo traspas del papel traspasarlo claro al dato igual ya después de 20 o 30 te puedes equivocar también ya se va subiendo como una nube entonces ya sabemos que hacer digital entonces buen dato y justamente claro porque ahora pensaba como lo que decías tú de las políticas públicas que era lo que veíamos anteriormente el tema de la comisaría el tema que él hablaba de la sobrepoblación de los barrios cómo van creciendo los barrios todo lo que comentaba el vecino anteriormente que tuve la oportunidad de escuchar pasa también por encuestas como esta no son baladí hemos escuchado también bueno están derrochando recursos públicos en hacer esto y comentarle a quienes nos están escuchando hasta ahora que esta es un censo que se hace en todos los países del mundo la manera de poder recopilar datos y en el fondo que no solo realicemos políticas públicas para cumplir sino para que en el fondo sean efectivas tiene que estar cruzada con datos concretos como lo decía el vecino bueno si falta una comisaría hacer una radiografía de ese barrio una radiografía comunal etc mira acá dicen lo que me gustaría que en el cerro la cruz de Valparaíso hubiera un zar ya que alivianaría por ejemplo el Bambiuren y el zar de Colón uniríamos el cerro el litro y las cañas y la cruz ese tipo de cosas ese tipo de cosas ese tipo de cosas porque también estos datos sirven por ejemplo para ver cómo se distribuye el presupuesto de los municipios cuánto se entrega per cápita entonces claro la población estimada de Valparaíso de la comuna como tal de Valparaíso probablemente es mucho mayor a lo que nosotros creemos y regionalmente también nosotros regionalmente estimamos que somos alrededor de un millón novecientas mil personas y creo que estamos en un poquito más estamos casi llegando los dos millones creo usted ¿no ha crecido mucho la región? mucho somos una región bueno la segunda más grande de Chile con una con una diversidad enorme 38 comunas zona insular además con muchas necesidades y requerimientos distintos y por eso entonces es importante poder obtener estos datos oiga entonces ¿hasta cuándo va a ser el presenso para que la gente sepa que le pueden tocar la puerta? hasta octubre de este año se va a realizar el presenso como yo ya decía desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y si quieren más información siempre en la página del INE punto gov punto cl la pueden obtener pero ya saben los chicos y las chicas ahí andan de azul con la plaquita que dice INE bien grande con letras rojas y todos con su credencial colgada con el código QR la foto y el root para verificar que son oficiales eso es súper importante también porque bueno tú también nos decían que inclusive se puede responder a través del citófono claro yo lo pensaba porque mucha gente también vuelvo con el tema de tercera edad gente de movilidad reducida en que su vida la hace como dentro de la casa sobre todo ahora digamos también por el tema de virus bronquiales que está atacando a la población adulta que en realidad tiene muy poco contacto con otras personas así es ojo que no deben responder todos los que están en la casa así hay cuatro personas solo responde uno por el resto un emisario seguro si el otro día estuvimos en haciendo el terreno de este presenso en Quilpue y nos abrió la puerta un señor que dijo bueno mi madre tiene 101 años y la tengo adentro evidentemente ya no salió a responder y respondió él las preguntas es una sola persona que puede responder por el resto de la familia o de quienes habitan en esa vivienda así que no hay problema y lo otro no solo es en vivienda como edificios residenciales también van a pasar por lugares de trabajo para el censo van a estar todos censados independiente de donde se encuentren como usted dice agresió mucho la región quizá hay que también decir a los extranjeros que nos ven que tengan confianza que crean en el proceso también hay gente haitiana que de repente no entiende el idioma pero siempre va a haber mecanismos para llegar a ellos con la información así es y en ese sentido el INE regional ha estado trabajando desde antes de este presenso en una vinculación principalmente con aquellos sectores nuevos en donde sabemos por ejemplo en tomas regulares o irregulares donde hay una mayor cantidad de habitantes extranjeros para que entiendan este proceso para que confíen en él hay algunos que como son irregulares creen que pueden hasta ser deportados claro al ser encuestados en un sector de repente dicen no digo vivimos 10 quizás nos van a venir a sacar pero con confianza no va con confianza estos datos se entregan precisamente para poder aportar en soluciones en responder a las urgencias de la ciudadanía en que la política pública y los fondos los recursos que son de todos y de todas sean bien utilizados eso es importante y por eso esta encuesta es fundamental de poder responder y también y aquí un llamado más a la empatía de quienes son los enumeradores o los encuestadores a tratarlos bien ese video es absolutamente condenable la forma en que los tratan porque bueno ellos son trabajadores también igual que todos nosotros y nosotras están cumpliendo una función casita por casita buscando la información así que también el buen trato el llamado el buen trato es que nosotros digamos bueno es un trabajo es un funcionario se convierten temporalmente en funcionarios públicos pero también son jóvenes que decidieron tomar esta opción de trabajo fueron a varias capacitaciones y en cierta forma aunque sea remunerado yo siento que tomar esta esta pega es también como por un tema de empatía no cualquier joven va a decir oye sabéis que esta esta pega y hay que hacerla no es como porque quiere aportar al proceso así que hay que hay que tratarlos bien gente de nosotros nos pasó también con el tema la casen que conversamos también era una niña que era justamente como el mismo cerro alegre y claro ya estaba con mucho entusiasmo haciendo eso recabando los datos así que lo mínimo es como además son dos preguntas si super fácil no es como no la va a tener toda la tarde ahí oye y ahí el llamado también a propósito del presenso pero principalmente del censo el próximo año vamos a requerir alrededor de 200 de 200 de 2.500 enumeradores eso este año no van a ser voluntarios van a ser pagados remunerados así que siempre en empleos públicos mayor de 18 que cumpla con los requisitos después les van a hacer una entrevista de trabajo como todo trabajo y pueden entonces aportar desde el lado desde la vereda de siendo enumeradores o encuestadores en este desafío que es tener un buen censo el próximo año porque ya no tenemos datos desde el 2017 son 6 años ya el próximo año serían 7 así que así es los censos en general se realizan cada 10 años sin embargo recordemos que el desde 2017 ya era un censo que se había repetido porque el anterior había salido mal y por lo tanto entonces no tenemos datos certeros y esa es la urgencia de poder realizar uno ahora el 2024 que nos entregue una proyección hacia lo que queremos como país al menos durante los próximos 10 años así que la comunidad ya sabe abran la puerta reciban a los encuestadores a la encuestadora porque hay que dar los datos ahí fidedignos con confianza y con tranquilidad todo anónimo como dice la CRM así que ya se sabe son 9 entonces no hay además es importante también para la como decíamos de las políticas públicas el saber cuántas son las personas que tienen no sé datos como casas propias el que rienda los bonos cuántas son las familias que están teniendo a lo mejor problemas con per cápita que no le alcanza el tema de los bonos las canastas y así tantas cosas más como lo que hablamos anteriormente lo del bolsillo electrónico así que es la única forma de saber los datos de cómo está la realidad de las familias también bueno familias personas que vivan solas también como saber un poco la radiografía de lo que ocurre acá tal cual son datos sociodemográficos hablamos de población de características de la vivienda pero también como tú dices de cuánto es lo que reciben per cápita quién es el jefe o jefa de hogar en definitiva nos sirve nos sirve mucho para poder finalmente tomar desafíos horizontales que sean concretos y que sean políticas públicas de estado independiente del gobierno de turno y que nos lleve finalmente a un mejor Chile un mejor futuro para nuestro país acá tenemos una opinión de Mariana Rojas censo, planificación urbana y control de las municipalidades son lo esencial en el combate a la pobreza así es buena opinión ahí de Mariana Rojas como el censo y la CACEN son elementos insumos fundamentales muchas gracias por tu opinión porque Mariana ojalá puedas difundirlo por todas las partes esta opinión positiva porque nos falta también y por eso estamos aquí hoy día que se entienda que no es solo entregar datos por entregar sino que tiene un trasfondo que es un trasfondo social y que tiene que ver con planificación es que verlo como un aporte al país es algo súper democrático aparte es como cuando uno es vocal de mes ese estilo de situación donde uno ayuda al país ahí ayudando aportando así que ya sabe la gente que lo diga el presenso está activo no es sobre todo ahora que ya no estamos en pandemia así que ya la gente ya puede recibir a distintas personas en la casa y lo que hablamos anteriormente antes de empezar la entrevista nosotros también vamos a estar pasando información sobre la vestimenta chaquetilla porque bueno sabemos que esto siempre se presta muchas veces para la gente pueda estafar o entrar a casa sobre todo de adultos mayores así que es súper importante que se muestre esto así que ahí vamos a estar pasando constantemente información muchísimas gracias la labor que cumplen ustedes también nos ayuda mucho a poder entregar la información real efectivamente hay algunos que lamentablemente se aprovechan y es por eso que nosotros no podemos adelantar mucho en qué barrios vamos a estar porque si no eso puede alertar mucha información puede ser peligroso pero la información que ustedes puedan aportar principalmente para que confíen en este proceso es fundamental ya pues Seremi muchas gracias por darnos toda la información del preso ¿Qué es lo que